Tomo Futbol Store Argentina ganó la Copa del Mundo de 2022. Team Tango llegó a Qatar humillado por Arabia Saudita en el primer juego, luego ganó en el último juego. Argentina vs Francia se disputó en el Lusail Stadium, en la final del Mundial Rusia 2022. El partido de punta estuvo reñido hasta el final. Marca 2-2 en el tiempo reglamentario. Argentina se adelantó por penales de Lionel Messi y Ángel Di María. Luego se empató mediante el penalti de Kylian Mbappé y su dura patada. Messi volvió a adelantar a Argentina en la prórroga, pero Francia recibió otro penalti que Mbappé maximizó 3-3. Yendo a los penales, Team Tango ganó 4-2. Argentina en realidad comenzó la Copa del Mundo 2022 llena de drama. En el primer partido del grupo C el 22 de noviembre, la albiceleste perdió 1-2 ante Arabia Saudita. Lionel Messi adelantó a su equipo, pero Arabia Saudí remontó con goles de Al-Seri y Al-Dawzari. De hecho, también se rompió el récord invicto de Argentina en los 36 partidos anteriores. Messi CS fue considerado digno de ser tachado del equipo favorito para ganar en ese momento. Argentina se siente menos apetecida, solo buena en América Latina. Después de eso, Argentina se levantó. Barrieron la victoria en la fase de grupos y superaron los obstáculos en los octavos de final contra Australia, Holanda y Croacia. En lo más alto de la fiesta, Argentina finalmente se llevó a casa el trofeo de la Copa del Mundo. Lionel Messi ha establecido muchos récords, como el jugador que siempre marca goles en los octavos de final, el jugador argentino con más goles en la Copa del Mundo, el jugador con más apariciones en la Copa del Mundo. Sin olvidar, fue galardonado con el título de mejor jugador del Mundial 2022. Sin mencionar que la arquera Emi Martínez ganó el premio a los guantes de oro y Encho Fernández ganó el premio al mejor jugador joven. Y después de 36 años, el trofeo de la Copa del Mundo vuelve a Argentina.